Hola mis cuervitos, la carta de tarot 8 hacia adentro nos muestra una mujer en estado reflexivo, rodeada de sus propios fantasmas que intentan alterarla sin conseguirlo. Aprender a despegarse de la mente y poder tomar la distancia necesaria de nosotros mismos para entendernos es una de las habilidades más importantes para llegar a entender y entendernos y poder comprender el mundo que nos rodea. Todo lo observamos con nuestras propias gafas fabricadas con nuestra experiencia, nuestros anhelos, necesidades, miedos, esperanzas y deseos. Si somos capaces de vernos a nosotros mismos sin la influencia de todos los factores, podremos entender quién somos realmente. ¿Y cómo se logra todo esto? Básicamente con la meditación mis cuervitos. Cuando esta carta aparece en una lectura de tarot nos está indicando que ya estás listo para tomar esa distancia sobre ti mismo. Es el momento de observarte sin perjuicios ni influencias y de aprender quién eres, cómo te comportas y por qué haces lo que haces. Ahora ya puedes observarte sin perjuicios, no estás atrapado en ti mismo. El viaje hacia adentro es un viaje de libertad, de aprender sobre nosotros mismos y todo lo que nos rodea para poder actuar con pleno conocimiento de causa, sabiendo qué es lo que queremos hacer y qué es lo que hacemos debido a todas las influencias que hemos ido recibiendo con el tiempo. Gracias, gracias, gracias mis cuervitos. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!